Que un amigo me contó que hay 15 casos de coronavirus en este libro. Que una fuente confiable me dijo que hay cientos de casos en el hospital militar. O que enviaron un mensaje donde se prohíbe el uso de mascarillas. Estas son algunas de las noticias falsas que circulan en redes sociales en Nicaragua. El golpismo en Nicaragua ha financiado una campaña agresiva de desinformación en redes sociales. Como si el COVID-19 se tratara de un juego. Buscan confundir a la población sobre las medidas que toman las autoridades de salud ante esta pandemia. Al parecer les molesta que solo existan 5 casos confirmados y un modelo comunitario de salud efectivo. Acá te contamos cuáles son los rumores que han circulado y amplificado desde sus medios de propaganda. El gobierno lanza campaña de influencers. Desde perfiles falsos o páginas clonadas pagan sumas de dinero en publicidad. Con diseños donde supuestamente personas minimizan la pandemia. Lo peor de esto es que los medios de propaganda opositora saben que es una noticia falsa y aún así lo toman como fuente verano. ¿El gobierno está en contra del uso de mascarillas? Esta es otra noticia falsa. Dicen que el gobierno está en contra del uso de mascarillas. Cuando lo que se ha informado es lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Quienes aseguran que si usted no está enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando esa mascarilla. Pero en todo caso, es decisión de cada quien usarla o no. Si a usted le da seguridad, úsela. Las notas de voz de fuentes confiables. No vayan al Hospital San Juan de Dios. Él dijo, y está confirmado por otra persona también del Hospital de Ocotale y del Hospital de Chinandega, que en esos tres hospitales hay varios casos ya. Sí, esos audios grabados por trasnochados opositores. Esos que dicen que tienen una vecina, que tiene un amigo en el hospital militar. O como en el último que circuló, de supuestos 15 casos en el hospital desde Lee. Esas mentiras que solo ellos se la creen. Los hospitales se están cayendo a pedazos. Circularon recientemente fotos de lo que supuestamente serían los hospitales en nuestro país. Pero la misma población se encargó de desmentirlas. Y es que todos recordamos cómo recibió el Frente Sandinista a los hospitales en el 2007, destruidos y privatizados por el neoliberalismo. Pero, con el regreso del sandinismo, se construyeron hospitales de primera calidad, tratamientos y equipos de última tecnología y acceso gratuito a toda la población. Actualmente el país cuenta con 73 hospitales, 143 centros de salud, 1,333 puestos de salud, 5 centros especializados, 178 casas maternas y 91 casas para la atención a personas con necesidades especiales. ¿Hay cientos de casos de coronavirus escondidos? Esta ha sido la mentira más repetida. El golpismo ruega que en el país existan miles de casos de coronavirus. Y sin respeto, mienten a las familias nicaragüenses con publicaciones con cifras falsas. ¿Cómo es posible esconder un caso? ¿Acaso la gente no tiene familiares? ¿O las enfermeras y médicos expondrán sus vidas para guardar una mentira? El golpismo cae en el ridículo. Pero, si usted es de los que creen noticias falsas y considera que hay un caso no reportado de coronavirus, es simple. Llame a la línea directa y gratuita 132 y repórtelo. Oficialmente en Nicaragua hay cinco casos de coronavirus. De ellos, un fallecido y un recuperado. Los focos de contagio son controlados y no hay transmisión comunitaria.